Hola, soy Viena Ruiz y los invito para que vean Petruma. Es hermoso todo lo que hacen ahí Marta Liliana Ruiz y Cristina hablando de mascotas. Me encanta la sección de cocina para quienes les guste cocinar con comida saludable. Es muy lindo. De verdad que es una página que vale la pena mirar. Vale la pena estar chequeando constantemente semanalmente. ¡Las felicito! Ya, estoy, tienen clic ahí en Petruma. Me encanta.